... Veníamos trabajando el homicidio de la señora Díaz y el ocurrido en el barrio Los Hornitos. Ayer en horas de la mañana se hicieron cuatro allanamientos, el cual uno de ellos en el plan 88 de vivienda, en la tira 16, dio resultados positivos, donde se logró la ubicación de las dos personas indicadas como presuntos autores de estos hechos, dado las pruebas físicas y testimoniales que se han cumplido a los fines pertinentes y fueron puestos a disposición de la justicia, que pensamos que en horas del mediodía de hoy se irán a hacer las respectivas formulaciones de cargo. ¿Eran dos menores finalmente? No, no, la persona de sexo masculino tiene 25 años y la persona de sexo femenino tiene 17 años. ¿Se regresó la rueda de reconocimiento ya? No, no, aún no. Son diligencias que la fiscalía luego de la formulación de cargo tendrá que hacer. ¿Se resistieron a la policía? ¿Se resistieron? No, no, no. Se hizo un procedimiento con el apoyo de la Metropolitana y de Expo y por la cantidad de efectivos, además del profesionalismo puesto a manifiesto de estos equipos de trabajo, no hubo ningún tipo de resistencia. ¿En dónde estaban? ¿En una vivienda particular? Sí, en una vivienda particular del plan 88 de vivienda, se pudo determinar a la postre que la dueña de casa era tía de la persona mayor de edad. ¿Tenían drogas en su poder, armas? No, no, no. Lo único que se detectó fue que el varón de esta pareja tenía una lesión con anterioridad a ser arrestado en un dedo del pie, lo que fue atendido y suponemos que ha sido en alguno de los dos hechos que ha sido lesionado. ¿Y la joven podría quedar en libertad por la edad? La joven está detenida a disposición de la justicia de la Fiscalía de Delitos Juveniles. El fiscal tiene 24 horas los fines de determinar el compromiso de la misma en la causa y determinar los pasos a seguir con la menor. Ella se encuentra alojada en un hogar de menores con custodia policial. ¿Esta persona había salido en libertad hace tres meses, puede ser, aproximadamente? Lo que pasa es que el masculino estuvo involucrado en hechos, estuvo con dos hechos de delitos de robo con armas, estuvo involucrado pero no había sido condenado al respecto.